Abre ya nuestra nueva cuenta online. Tu cuenta de ahorros que te ofrece una excelente tasa de hasta 3%. Sigue estos pasos. Es rápido y sencillo. Accede a www.globalbank.com.pa Haz clic en Nueva banca en línea. Ingresa tu usuario y contraseña. En la pantalla de Mis productos, haz clic en Solicitudes y luego en Solicitud de Apertura Cuenta Online. Una vez aparezca el formulario de solicitud, llénalo. Deberás ingresar las respuestas a las preguntas de seguridad de tu banca en línea. Un clic más y listo. ¡Felicidades! Ya puedes iniciar con tus ahorros. Global Bank. Primero la gente.